El CDO Sur y la majestuosidad de sus paisajes son testigos de la preparación que cumple el equipo del pueblo Orizaba FC, que con la confianza a tope tras haber iniciado con el pie derecho y la victoria sobre Coyotes La Perla, está listo para presentarse en casa este sábado cuando reciba a Mirandas Titanes en la jornada 2 del torneo verano de la LPF-MX. José Manuel Abundis, director técnico del equipo, reconoció la importancia del primer resultado y también el panorama que su equipo tiene en este torneo. ¿Cómo se encuentra el equipo en la actualidad? No, bastante bien motivados por haber ganado un partido importante, me parece que es el partido más difícil del torneo, no hay que descartar a los demás rivales porque sabemos que todos quieren ganarnos, todos quieren jugar su mejor partido contra nosotros y bueno, hay que ser humildes, hay que seguir trabajando para poder el siguiente encuentro ganarlo aquí en casa. De la misma forma, el ex delantero del Toluca y seleccionado nacional habló de lo que su equipo ofrecerá a la afición que cada día se encariña más con este proyecto que busca nuevamente la corona. ¿Qué tienen para ofrecerle en este torneo a la afición? No, bueno, la entrega, el buen fútbol que se está manejando, la buena posesión de balón, las llegadas, el trabajo colectivo, yo creo que todo eso hace que el equipo tenga buenas oportunidades, genere buen fútbol en la cancha y bueno, aquí en casa obviamente no dar oportunidad a los rivales de que saquen un buen resultado. Yo soy Valeria García y te recuerdo que este sábado tenemos una cita en el CDO Sur a las 3 de la tarde para celebrar juntos el primer juego en casa de este año.